esto va a estar muy bueno o muy malo para mí si no mato a nadie sería salir no puedo estar en hijos de puta no, para que ya pierdo mucha plata pachorro se parece al guasón no, es la primera vez que lo veo no, si no lo hubiera dicho hace mil años no sería una aclaración a ver si es todo contra todos si, creo que es todo contra todos el Gol Chirirín 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 Y ahí termina Misión Imposible ¡Aquí! ¡No! 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 ¿Lo pisaste? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¿Dónde vas? ¡Cagón de mierda! ¿Dónde vas? Eso lo hace más... ¿Por qué? ¡Me estás jodiendo! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¿Sabés que me quedó? ¿Sabés que me quedó, no? No, boludo, pero pelea mano a mano! ¡Eh! ¡Zanatero de mierda! Ahora... Ahora te vas a quedar sin armo... ¡No! 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 ¡Para! ¡Para! ¡No! ¿Cómo estás sofá? ¡No! ¡Bajo del auto! ¡Ay! ¡Mojauuu! Queda abajo de la camioneta como 5 veces... ¡Jajajaja! 1 ¿Qué mierdas? ¡Soartudo de mierd... ¡Noooo! Es injusto, la concha la lora, 10 minutos para verme y te pegue 40 tiros. Este forro con uno solo me mata, boludo. ¿No te voliste hijo de puta? ¿Cómo que no? ¡Surprise, motherfucker! ¿Cómo que no? ¡No me sacaste casi nada! ¡Y se me ha dado yo solo, boludo! ¡Crucé la calle y me choco la boludo! Tendría que haberlo visto, boludo. Tendría que haberlo visto, boludo. Tendría que haberlo visto, boludo. No, ahora todos usan camiones, ¿qué onda? Hay arma. No tengo arma, la puta madre. Uy, cuidado. El camión, el camión te va a atropellar. Por lo menos lo maté, boludo. Uy, qué suerte que tenés, boludo. Casi te vuelo el 8, boludo. Cómo me hizo... Voy a sacar una foto para que vean cómo me... Dale a la ca... No, no podemos estar recargando los dos, boludo. ¡Sí! ¡Vida! ¡Super kill! ¡Ah! No tenía nadie, no. ¡No, papá! Es que un momento para poderse recargar... ¡La hay que apuchar ahora! ¡No! ¡No! Bueno, me estoy divirtiendo. Eso... Eso es asegurado, ¿no? Mirá, que querían sacar el tránsito, la concha. Irónimo. Me mirá, que sacaban el tránsito, boludo. ¡Sí, boludo! ¡Sí! Encima corté la racha. Yo sé, este auto sigue estando hecho bosta, boludo. ¡No! ¡No! ¡Noooo! ¡Qué arruinador de mierda que sos, boludo! Casi lo mataba a Bruno, boludo. La concha tuya. Cómo te gusta arruinar las rachas, eh. ¡Arruina las rachas! No sé, ahora nunca tengo... No tengo arma. ¡Uy, la puta! Certo. ¡Sí! ¡Triple kill! ¡Sí! ¡Triple kill! ¿De mierda de mierda? ¡Casi haces escondido ahí! ¿Viste? ¿Viste que tenía razón? ¡Se puede ser fuerte! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡Uy, papá! Va a haber una linda explosión acá. A la mierda. Ah, mirá. Tercero. Cuarto. Cuarto de cinco. Estoy contento con no salir último ya. Ya es un objetivo. Ya es lindo. ¿Viste? Está bueno. Eh, diez lucas, boludo. Yo me llevé como tres. Mira, ganó el guasón, boludo. A ver, no. Y si este es el vicioso de los disparos, boludo, que no va a ganar.